¿Qué tal? Saludos a todos los seguidores de Mundo Deportivo. Estamos en la Ciudad Esportiva de Joan Gamper para hacer una entrevista que llevamos muchísimo tiempo deseando hacer. El Departamento de Prensa del Barça puede dar buena cuenta que llevamos tiempo insistiendo, pero teníamos que esperar y por fin ha llegado el día y estamos con Yana Fernández, que se ha recuperado ya de su lesión. Felicidades, Yana, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, pletórica y con ganas de que empiece ya. Después de dos días de tu reaparición, ¿cómo has digerido, cómo te sientes después de ese tsunami de emociones que viviste? Fatigada, porque creo que la tensión del momento era muy alta. Al final eran nervios más que nada de volver a pisar un terreno de juego, de volver con la afición, de que mi familia estuviera ahí viéndome otra vez jugar a fútbol, que es lo que más me gusta. Yo creo que ahora ya lo he digerido un poco. Ahora ya mi pensamiento es marcarme objetivos pequeños o realistas para esta temporada, lo que quede temporada, y ya está. El otro día fue un cúmulo de emociones, pero ahora ya al pies en la tierra y a seguir. El momento que te dicen que te has roto el ligamento cruzado, ¿qué es lo primero que piensas? Se te vienen muchos pensamientos a la cabeza. Es una de las lesiones más duras que puede sufrir un futbolista. Y bueno, se me vienen pensamientos negativos al principio. Es como las fases del duelo. La negación, ¿por qué me ha pasado a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué podría haber hecho para que no me pasase? Pero al final, cuando una vez ya has sabido el diagnóstico y lo digieres bien, al final ya te planteas eso. Objetivos pequeños, a corto plazo, sobre todo en una lesión como esta que dura muchísimo tiempo, para poder vivirlo de la mejor manera posible. ¿Qué era lo que te hacía levantarte cada día por la mañana y decir, oye, vamos a por ello, venga, va? El día del domingo, el volver a pisar un terreno de juego con mis compañeras, el poder volver a disfrutar jugando a fútbol, que es lo que más me gusta. Yo creo que era ese el objetivo que tenía en mente todo el rato, que quería volver a jugar a fútbol, quería volver a disfrutar con ellas y por fin lo he hecho, pero ahora aquí ya no se acaba, sino que ahora es continuar con ello. Has tenido una recuperación de rodillas en lo físico, pero ¿el trabajo mental ha sido tan o más importante que el trabajo físico? 100%. El trabajo mental, yo te diría que esta lesión es mucho más importante que el físico. Evidentemente, el físico está y es súper importante, pero el trabajo mental, si no lo llevas de manera positiva, creo que la lesión se te hace mucho más fácil y mucho más ligera. Al final son muchos meses y si lo llevas de mala manera puedes acabar entrando en depresión o en un bucle muy malo. Te diría que la parte mental, y lo hemos hablado mucho con mi compañera Cata, que lo estábamos viviendo a la misma vez, que las sonrisas nunca faltarán, que eso es lo que nos traía cada día con ganas y energía. Y ahora el día 29 hay un partido aquí cerca en el Camp Nou, que supongo que debes estar soñando con él desde hace mucho tiempo, porque no has podido debutar allí. ¿Cómo cuentas los días? ¿Cómo estás? Sí, justo cuando me lesioné era de las cosas que decía, tengo pendiente el poder jugar en el Spotify Camp Nou. No sé si será el día 29, no sé si será ese día, pero sabemos que es un escenario espectacular para disfrutar. Al final vuelve la Champions, que es la competición que, como sabe todo el mundo, es la que más motiva de todas, aunque la Liga y la Copa y la Supercopa también lo fueran. Pero creo que la Champions no es el título deseado por todas. Y que vuelva en el Spotify Camp Nou no puede ser un escenario mejor para hacerlo. Ya por último te quiero pedir que mires a cámara y que le dices un mensaje a toda esta gente que te ha hecho llegar su calor durante este año, aficionados, amigas, conocidos, familiares, que les mandes un mensaje aquí a cámara. Solo tengo palabras de agradecimiento para todas aquellas personas que me han ayudado en todo el proceso. Me pondría a nombrarlas, pero me faltarían manos y dedos. Sobre todo al cirujano, a Pedro Álvarez, que fue el que me operó. Después médicos, todo el staff médico del Barça, tanto doctores, fisioterapeutas, readaptadores, súper importantes en nuestra readaptación y recuperación. Y evidentemente a mis compañeras, a mi staff, a toda la afición, a toda la gente cercana de mi entorno, tanto familia como amigos. Solo agradecer todo el apoyo que he recibido. Pues te damos las gracias. Esperamos no volver a hablar más contigo de lesiones, pero sí de fútbol. Y que sea bien pronto. Felicidades y gracias, Chana. Muchas gracias.